9 días por la vida unidos en oración por el respeto a la vida humana 9 días por la vida es una novena por el respeto a la vida humana que comienza el 14 de enero finaliza el 22 de enero la novena de 9 días por la vida se enfoca en cuidar el regalo de la vida de cada persona porque es importante 9 días por la vida 9 días por la vida es importante porque miles de católicos en todo el país rezan juntos esta novena por el respeto a la vida 9 días por la vida termina el 22 de enero en el aniversario de la decisión robbie way de la corte suprema de justicia en eeuu y el día de oración por la protección legal de los niños no nacidos aunque robo ha legalizado el aborto en este país durante 46 años la oración es poderosa y nada es imposible para dios a través de la oración podemos ayudar a construir una cultura de la vida en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén día cuarto intercesión que la paz de dios llene los corazones de todas las personas que recorren el camino de la adopción padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Reflexión La carta a los hebreos nos recuerda que tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros. Las familias que esperan adoptar niños y las madres que están considerando dar a sus hijos en adopción, enfrentan a menudo muchos desafíos en el camino. Oremos para que todos los que participan en el proceso de la adopción estén llenos de esperanza de Cristo y de la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia. Recordemos asimismo que también nosotros podemos aferrarnos a esta esperanza, porque hemos recibido un espíritu de hijos en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Que nuestro Padre amoroso nos envuelva hoy a cada uno de nosotros en su amor y abra nuestros ojos a la fe para que podamos ver y regocijarnos en su amor. Actos de reparación Elige uno Acompañamiento de madres gestantes que estén considerando dar en adopción Sugiere nueve maneras de ofrecer apoyo permanente a una mujer que esté considerando dar en adopción a su hijo por nacer. Muchas de las sugerencias presentadas también son útiles para apoyar a una amiga que esté pasando por un embarazo inesperado y difícil, incluso si no se ha planteado la adopción. Puedes encontrar recursos adicionales sobre la adopción en www.usccb.org Adoption Resources Este sitio web está en inglés, pero también hay materiales en español. Oración final Oración a la Virgen María, Evangelio de la Vida, Juan Pablo II Oh María, Aurora del Mundo Nuevo, Madre de los Vivientes A ti confiamos la causa de la vida Mira, Madre, el número inmenso de niños a quienes se impiden hacer De pobres a quienes se hace difícil vivir De hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana De ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de una presunta piedad Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo El Evangelio de la Vida Alcáncales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo La alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia Y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia Para construir juntos con todos los hombres de buena voluntad La civilización de la verdad y del amor Para la alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén